Buenas noches, hoy es jueves 23 de junio, comienza aquí el espacio dedicado a la noticia de Gini y Comarca. Vamos con toda la información que hemos recopilado para vosotros titulares. El Ayuntamiento y el Comité Organizador del Certamen de Miss Castilla-La Mancha se han reunido hoy para plantear la gala regional de este año en Egin. Si se llega a un acuerdo se celebrará en agosto. Las Concejalías de Educación y Mujer presentan su balance del primer año de gobierno con las actividades realizadas hasta entonces en nuestra ciudad. Ambas lo valoran positivamente. Otro año más vuelven las fiestas este fin de semana al barrio Méndez de Iso. Desde mañana viernes hasta el domingo habrá actividades de todo tipo en honor a San Juan. Y en Medio Ambiente en este caso han sido los niños los que han planteado problemas que se encuentran en Egin con la limpieza. El alcalde y el concejal han tomado nota y se han comprometido a buscar soluciones. El Comité Organizador de la Gala de Miss Castilla-La Mancha ha planteado hoy al concejal de turismo la celebración del certamen este año en Egin. La propuesta es llevarlo a cabo a final de agosto. Principios de septiembre sí que coincida con la elección de los signeros de honor y el también ha mostrado su predisposición a trabajar por ello, lo que significaría a nivel turístico y sector de la belleza para Egin una importancia muy grande. Nosotros hemos hablado con este comité organizador hoy mismo en los estudios. Bueno pues la idea de celebrarlo en Egin es que sacamos el año pasado a Claudia Miss Turismo Castilla-La Mancha y fue muy bien recibida, muy bien acogida y mi idea ha sido celebrar aquí el certamen final, la gala final para que la gente venga a disfrutar de toda la región y pero aquí en Egin. ¿En qué consistiría esa gala? Pues consistiría en elegir pues como dicho a la Miss Castilla-La Mancha, Miss Turismo y llevarla a Palma de Mallorca a que representara su región pero ya para Miss España, Miss Turismo España. Sí, se trata de hacer varios castings en los cuales va a salir pues aquí esperemos pues la gala final pues que se celebre aquí y que salga la nueva Miss Turismo. Son pocas semanas las que tienen en estos momentos para celebrar la gala que está previsto realizar para finales de agosto o principios de septiembre. Pues dejo, mira aquí dejo a unos coordinadores que van a estar súper pendientes de todo lo que se necesite. Hemos tenido un primer contacto con el concejal y esto se va a proponer a nivel de junta y tal para si se puede celebrar el 27 del 27 de agosto la gala final o como mucho el 3 de septiembre. Sería la gala final. Mientras tanto estaremos haciendo casting. Casting seguramente será en Albacete. Haremos otro en Talavela de la Reina para que pille también la zona del otro lado de Castilla-La Mancha con la intención de sacar lo máximo posible las chicas más guapas de la región. No, tenemos un proyecto de que no coincida, o sea, es una cosa que creo que es una cosa aparte y que nosotros lo que buscamos es una chica que dé las características para el certamen de Miss España que será el futuro. Lo que va a representar es Miss Castilla-La Mancha. Venía también a nuestros estudios la actual Miss Turismo Castilla-La Mancha que finaliza estos meses su reinado y se mostraba muy satisfecha de cómo se ha realizado. Pues sí, la verdad que sí, que me encantaría que se realizara aquí la gala y estamos viendo a ver si se puede hacer aquí y sacar de aquí unas chicas. ¿Qué recuerdos tenías de allí? Pues el año pasado estuvimos aquí en la feria, salí en la cabalgata, que me lo pasé genial, la gente de aquí me acogió súper bien y luego también estuvimos en Albacete, también estuvimos en el ayuntamiento. Genial todo, la gente súper bien, súper acogedora. Miss Castilla-La Mancha estuvo también en la gala de Miss Turismo. Eramos varias chicas, la verdad que lo pasamos muy bien, fueron varios días de convivencia allí, todas las chicas juntas, muchas actividades, conocer gente nueva, una nueva experiencia. La verdad que es algo que las chicas, yo las animo a que se apunten porque es algo que, vamos, que es increíble, es una experiencia súper buena que yo me llevo. Sí, hay en Murcia también, he hecho mis desfiles, teatro Romea, tengo señores de allí también famosos, los desfiles que van saliendo y nada, y poco a poco. Animar a las chicas, eso sí, sobre todo, porque es una experiencia que no, o sea, es inigualable, o sea, a mí me ha encantado vivirla y yo qué sé, ya forma parte de ti. Yo la he disfrutado mucho y de verdad que les animo a las chicas a que se apunten, que lo van a pasar genial, van a conocer a gente nueva y una experiencia más que se van a llevar. En cuanto a la gala regional que se pretende celebrar en Egin, ¿no podía sino animar a todas las jóvenes a participar? Lo que es la convivencia con las chicas, voy a estar con ellas, las voy a estar animando, las voy a estar ayudando, haremos una convivencia de lo más seguro aquí en Egin y eso, estaré ayudándolas en lo que ellas necesiten, aconsejándolas en lo que puedan y nada, ya de ahí saldrá la nueva MIS, que esperemos que deje el listón bien alto. Los escolares de Egin trasladan al alcalde Ramón García y al concejal de Medio Ambiente, Julián Martínez, su visión de la ciudad desde un punto de vista medioambiental. Fue hace unos días cuando una representación de escolares de sexto de primaria de los centros Martínez Parra en la Olivarera y Nuestra Señora del Rosario se reunieron con ellos para trasladarles su postura, problemas y posibles soluciones con respecto a temas medioambientales de la ciudad. Ha sido parte de la iniciativa Lo que ven mis ojos desarrollada dentro del programa municipal de educación ambiental durante este curso. Hicieron una exposición de lo que habían visto, de lo que les gustaba y de lo que de alguna manera les gustaría que se corrigiese como aspectos negativos que habían podido detectar o constatar en nuestro municipio. Y eso es lo que hicieron. Hicieron una exposición, una especie de powerpoint, en el que utilizando diferentes posibilidades de mostrar lo que habían visto, como podía ser fotografía, podía ser vídeo, podía ser poesía, pues de alguna manera nos hacían ver qué eran los aspectos que no les gustaban y también los que de alguna manera les habían parecido bien de nuestra ciudad. El acto tenía como finalidad transmitir a los responsables políticos su visión de la ciudad realizando propuestas para mejorarlas. Era la visión, una descripción que los niños sienten cuando pasean por la ciudad, por su barrio, cuando van al colegio y expresando estas emociones a través de redacciones, dibujos, poesías, fotografías e incluso un rap. He de reconocer que fueron bastante exigentes en las demandas que hacían y, bueno, pues de alguna manera adquirimos el compromiso de intentar ahora tranquilamente relacionar todas esas incidencias que veían y, de alguna manera, pues intentar hacer frente a la mayoría de las que pudiésemos en el más breve espacio de tiempo posible. Había una salvedad, una excepción dijera, que había una unanimidad completa, que eran, por ejemplo, las cacas de perros que podemos ver por nuestra ciudad y que, bueno, todos los niños de todos los colegios que participaron, pues de alguna manera lo ponían de manifiesto. Y, bueno, pues también quedó claro que había una componente de comportamiento cívico de todos nosotros como ciudadanos que también contribuiría de manera decidida a que el aspecto visual que podía mostrar nuestro municipio pues podría colaborar muchísimo mejor, está en la mejor situación en caso de que todos participáramos en la conservación y mantenimiento del mismo. Los niños destacan la suciedad de las calles, el mal comportamiento de los ciudadanos que tiran la basura al suelo habiendo propiedad cerca y que no recogen las reposiciones de sus perros. Recomiendan ellos mismos, los niños, llamar la atención a la gente que no se comporte de manera adecuada y poner sanciones. Sí, bueno, en cualquier caso, todas estas cuestiones de depositar residuos en el suelo de forma desorganizada, descoordinada y aleatoria es sancionable por el protocolo que hay establecido al respecto. Y, claro, el problema es que tienes que pillar al infractor en el momento, además con una persona con autoridad suficiente para poder hacer esa sanción. Pero sí que es verdad que cualquiera de nosotros como ciudadanos, y es a lo que yo invité a todos los niños que habían para que, al revés de lo que tal vez podía estar pareciendo, de que ellos son los que deben de recibir la educación, no, es que ellos que han visto esos problemas, cuando viesen a un adulto hacer un gesto que no fuera el correcto, pues que le llamaran la atención y que en casa, bueno, pues invitasen también a sus hermanos y a sus padres a que de alguna manera se les llamase la atención a todos para que, bueno, pues todos podamos contribuir a la mejora de nuestro medio ambiente y del entorno en el que vivimos. Es cierto que, bueno, pues tenemos previsto mirar qué posibilidades hay de ser más contundentes en la inspección que se realiza de todo el servicio de residuos y demás, y, bueno, no cabe duda que si hay que establecer algún mecanismo de sanciones y sancionar o poner más vigilancia para que, de alguna manera, corrijamos aspectos negativos, sin lugar a dudas lo vamos a hacer. El acto concluyó con un compromiso por parte del alcalde y el concejal de Medio Ambiente en intentar buscar soluciones a las cuestiones planteadas. Se acerca una noche mágica, la de San Juan, y también en la comarca se vive de forma intensa. El caso, por ejemplo, del barrio Méndez de Iso, que tiene a este santo como patrón y que se prepara, como todos los años, a vivir tres intensos días de fiesta que comenzarán mañana mismo. Actividades de todo tipo, gastronómicas, lúdicas, deportivas y religiosas, que apenas dejan un hueco libre del viernes al domingo. Sí, pues otra vez nos hemos pegado otro año trabajando para volver a tener las fiestas del barrio Méndez que no queremos que se pierdan. Pues es una fiesta ya de muchos años y, como todo el mundo sabe, es un barrio, que no es una pedanía, cuesta mucho más. Pues nada, pues con ilusión y mucho trabajo. Se pasa pronto, pero bueno, da gusto luego tener las fiestas y ver la gente allí, que acude todo el mundo. Desde el viernes hasta el domingo habrá actividades de todo tipo para todos los públicos. A las nueve de la noche, gran fitada de pollo y conejo para todos los asistentes. Luego tenemos verbena amenizada con la actuación del dúo dueños de luna. Y luego tenemos rife y concurso de baila a las doce de la noche. Pasamos ya al sábado. El sábado tenemos concurso de volea local con trofeos. Luego a las dos de la tarde, gran gaspallada para todos los asistentes. A las dieciocho o treinta, fútbol casados contra sorteros. A las veinte, concurso de fútbolín. Y a las veinte y tres horas, verbena amenizada con la actuación del grupo Marfil. Ahí cerramos el sábado para entrar el domingo. A las doce de la mañana, santa misa oficiada por el párroco Javier Cano. A las dieciocho horas, carrera de sacos de mayores y pequeños y carrera de huevos con cuchara. Acudir con cuchara a la gente, para que quien me sienta que se la lleve. Luego a las dieciocho o treinta, tiro al plato con tirachinas. Y a las diecinueve, gran chocolatada también para todos los asistentes. Y a las veinte, verbena popular con la actuación del show MOVAR. Y a las veinticuatro, gran tirada de cohete y despedida de fiestas. Esperan que la participación sea muy activa, como todos los años, tanto de vecinos del barrio como de toda la comarca. Pues bueno, todos los años decimos lo mismo. Que cuanto más gente vaya mejor, que está todo el mundo invitado. Que tanto colaboradores como no colaboradores, que no pueda colaborar, también pueda acudir a nuestras fiestas, a nuestras comidas populares y a nuestras cosas. Y ya más o menos, cuanto más gente baje mejor. Ya la invitamos desde aquí todos los años. De todos sitios. Sí, pues son varios, ¿no? De actividades, si te refieres, pues ahora mismo el concurso de tirachinas participa mucha gente. Y de pequeños, pues el chocolate y todo eso. Acuden muchos niños, pues también les damos, que me se ha olvidado decirlo, una bolsica con una astuchería y unos regalos para cada niño que va. Todo, cada cosa es lo suyo. Sí, sí, cocinar, cocinamos. Antes ayudaba a mucha gente, ahora cocinamos la comisión y unas cuantas mujeres ya nos han dicho que van a colaborar con nosotros para ayudarnos también. El que quiera también cocinar. Es lo mismo que invitamos a comer, invitamos a que quiera también ayudar a la cocina. Habrá momentos religiosos como la misa de campaña y la procesión en honor a San Juan que tienen presente, además, todos los días. La misa la oficia del párroco Javier Cano. Luego, a continuación, hacemos una procesión por todo el barrio. El santo lo colocamos en el escenario, lo arreglamos muy bien con muchos adornos florales, para que lo vea todo el mundo. No, 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 la misa se hace en el parque. Lo arregla un vecino que viene de Murcia, me parece que, en el parque. Lo adorna él, pone como sus altares y coloca todo y allí se hace la misa. Y se coloca a San Juan en medio y le hacemos su misa. ¿Qué significa San Juan para el barrio? Pues San Juan significa una fiesta que nos gusta a todo el mundo y que hay que trabajar mucho para poder lograr que llegue, que tenemos que estar todo el año al pie del cañón, porque si no, no podríamos hacerlo, porque es todo a fuerza de esfuerzo nuestro, porque ayudas tenemos muy pocas, pocas, ninguna. Bueno, desde aquí quiero invitar a todo el mundo a que bajen nuestras fiestas y quiero darle las gracias a todos los que han colaborado con nosotros y nada, que asistan todos el viernes a las 9 de la noche, que es cuando empiezan los puertes, y ya hasta el domingo a las 12 de la noche. Y vamos con más noticias de Gini Comarca, comenzamos por San Juan en los comercios. 100 comercios que trabajan ya en la noche de San Juan de mañana, tienen todo preparado para celebrar esta actividad novedosa que organiza MEDE, como ya dijimos, habrá descuento de actividades especiales en esta noche mágica, lo organizan desde Amede, y recordemos los establecimientos se identifican con unos globos fucsia y plata, regalarán bengalas, invitando a los clientes a encenderlas a partir de las 11 de la noche, su elógan es Noche Mágica del Comercio en el Gini, que es malo viejo y bienvenido lo nuevo. Bueno, pues para mañana Amede tiene preparada la noche de San Juan, que consiste, el comercio quiere interpretar una noche mágica en la ciudad de Gini, es una iniciativa en la que se ha unido todo el comercio, y se pretende tener el comercio abierto después del horario de las 8 y media de la tarde. Lo que aportamos de nuevo es una animación por la calle, que consiste en unos personajes de Disney, y una batucada que irá intentando animar a que la gente se cunde esta iniciativa, y el comercio está dispuesto a permanecer abierto y tener unos descuentos adicionales en sus tiendas, y también una invitación o un obsequio hacia sus clientes. También vamos a hacer una recomendación que hacen los farmacéuticos sobre la protección al sol. En el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete se suma a la campaña iniciada por el Consejo General de Farmacéuticos bajo el título de Cálogo de Fotoprotección, para sensibilizar a la población de la necesidad de protegerse frente a las radiaciones solares. Los farmacéuticos, como agentes de salud cercanos a la población, son los más indicados para aconsejar a la población cuál es el factor de protección más adecuado en función del tipo de piel de cada usuario. De esta forma, las farmacias comunitarias de la provincia de Albacete informarán a la población albaceteña que a diario cuida a las mismas sobre la importancia de protegerse adecuadamente del sol siguiendo los sencillos consejos recogidos en el decálogo de fotoprotección que ya está disponible en las distintas farmacias. Nos despedimos así del informativo de hoy jueves, recordándoles además que ya saben que las redes sociales en Facebook y Twitter nos pueden encontrar 24 horas con toda la información de Egin y de los cinco municipios de la comarca Campos de Egin. Les recordamos además que hoy toca otra de las entrevistas electorales, la segunda de esta campaña, en este caso al candidato del PSOE. Nos vemos mañana. ¡Gracias!